Hola amigos de OtakuPress.p Hoy los llevo conmigo de regreso a Japón y ya que me lo han pedido mucho, en este video les voy a presentar las tiendas favoritas que tengo para comprar productos oficiales de Cardcaptor Sakura Clear Card en Tokio. En realidad si viajan a Japón es posible que encuentren al menos un ítem de Sakurita en cada una de las tiendas que visiten, pero en este video les compartiré los lugares que yo he seleccionado porque nos ofrecen la mayor variedad de productos y por supuesto los mejores precios. No es un ranking, es un listado y en el blog de OtakuPress les estoy dejando todas las referencias para que puedan llegar a cada uno de estos destinos. Ahora sí, empecemos. Esta es la estación de Tokio y nos dirigimos al pasaje conocido como Tokio Character Street. Aquí hay muchas tiendas, entre ellas la NHK Character Shop y esta es la tienda oficial de la cadena NHK que transmitió desde siempre nuestra adorada serie de Cardcaptor Sakura. Y por cierto, NHK anunció la retransmisión de los 22 capítulos de Clear Card y ya va más o menos por el tercero, así que crucen, crucen los dedos porque podríamos tener en unas 20, 19 semanas alguna novedad sobre el anime. Y en resumen, este lugar es maravilloso porque van a encontrar de todo un poco. Por ejemplo, es aquí donde compré el paraguas de Clear Card que más o menos costó $16 y también están los juguetes de Takara Tomi, así como peluches, llaveros de todos los tamaños, protectores para el iPhone, bolsos y mucho más. Y luego tenemos la popular tienda Kiddyland. Este es un edificio que tiene varios niveles, pero si buscan algo sobre Sakura, entonces súbanse al ascensor o usen las escaleras y van a encontrar una lista por piso con todas sus series favoritas. Aquí hay un lugar especial para Cardcaptor Sakura. Lo que más me gustó y es lo que diferencia a este lugar con otros es que hay un monitor y aquí se proyectan algunas imágenes sobre Clear Card y por supuesto hay gran variedad. Tenemos peluches, lapiceros, llaveros, múltiples opciones para todos los fanáticos y lo que sí pude notar es que hay algunos ítems que están un poquito más caros pero justamente van a encontrar algunos productos que están en stock aquí mientras que en otros lados ya está agotado. En tercer lugar tenemos un retail que encontrarán en cada barrio otaku de Japón. Hay una lista bastante amplia de locales incluso en el interior del país pero mi favorito está en Akihabara, la cuna de los fanáticos del anime y manga y por supuesto de la tecnología y los videojuegos. Lo que sí deben tomar en cuenta es que vale la pena visitar todos los locales posibles incluso los que están fuera de Tokio porque no hay lo mismo en todos lados. La mayor coincidencia es que hay una organización muy similar hay un piso para mangas, otro para DVDs o CDs y también van a encontrar un piso o más de uno para merchandising. Hay de todo un poco y a mí me gusta este lugar principalmente porque aquí van a encontrar productos que se actualizan en stock muy rápidamente. Una curiosidad final es que es muy común ver a los fanáticos leyendo los mangas en pleno pasadizo y sin compromiso de compra. Siguiendo por esta ruta en Akihabara tenemos el centro comercial llamado Radio Kaikan. En realidad todo el edificio tiene lugares donde van a encontrar sí o sí productos de Sakura y por eso se convirtió en un lugar casi diario de visita. Está justo al frente de la estación Gear de Akihabara y de hecho tenemos varios videos con transmisiones en vivo desde ese lugar así que se los dejo por aquí recomendados en el canal. La mayor ventaja es que hay una amplia cantidad de tiendas en cada nivel y hay precios bastante competitivos. Solo una recomendación, traten de comprar a partir del segundo nivel para arriba porque realmente he visto precios bastante altos en el primer piso. Y entre todas las opciones la que tiene mayor mercadería es por supuesto AmiAmi. Esta es una tienda virtual que tiene más de un local físico aquí en Akihabara y pues algunos quizás ya conocen su servicio. Es bastante confiable y aquí encontré algunos productos que eran colaboraciones de Clear Card con otras marcas como por ejemplo la de Litter Twin Stars y yo realmente tenía pocas esperanzas de hallar algo sobre esta colaboración porque ya había pasado algunas semanas pero felizmente aquí en AmiAmi todavía quedaba stock. Lo que sí deben tomar como premisa es que el stock de la web no es el mismo stock que tienen en la tienda física. Y bueno, otro punto interesante es que a diferencia de los otros locales aquí también hay algo de ropa, aunque no se ilusionen mucho porque los precios sí están un poco elevados en esta categoría diría de 30 a 50 dólares más o menos aproximadamente. Además hay un amplio stock de figuras coleccionables de diversas series pero ojo, por allí pueden visitar quizás otras tiendas del mismo edificio y encontrar algunas opciones un poco más económicas unos 300, 400 yenes y pues eso se traduce en un onigiri y un tecito en el combini más cercano así que pues ténganlo en cuenta. Mi quinta recomendación es visitar las instalaciones de Kodansha aquí afuera hay una exhibición con todas las publicaciones incluyendo mangas, revistas y novelas pero dentro tenemos la tienda oficial La Cash Shop y además hay descuentos que no van a encontrar en otros lugares y por supuesto pueden tomarse un selfie con este histórico lugar que sería lo mejor de lo mejor para compartir en internet recuerden amigos que tengo un video exclusivo con todos los detalles de mi visita a Kodansha y la gran sorpresa que me dieron por allá y por si no lo sabían Kodansha es la editorial que publica la revista Nakayoshi que sale mes a mes con un nuevo capítulo de Sakura Clear Card y si la quieren comprar está aproximadamente 5 dólares y además viene siempre un regalito muy lindo así que se los recomiendo. Para ir terminando tenemos el Tokyo Anime Center y ya se los presenté en otro video que está disponible ya en el canal de YouTube de Otaku Press y pues si no lo han visto ya saben que pueden ir corriendo a buscarlo se los recomiendo bastante. En la tienda del sótano del Tokyo Anime Center hay un espacio dedicado a Car Captor Sakura esto sí me sorprendió bastante porque justo había una exposición de Kodkis en ese momento pero aún así me pareció genial porque encontré cosas que no había en otros sitios por ejemplo tenemos este rompecabezas de 300 piezas de Sakura y se los mostré en otra transmisión en vivo desde el hotel en Tokio y pues hasta ahora no lo termino de armar sí, he sido bastante distraída últimamente no me he dado tiempo y la verdad no soy muy buena con esos temas tampoco pero no se preocupen ya les cuento por el Instagram si lo logré estos días o no. y antes de que me desvíe más van a encontrar también polos, llaveros y hasta productos de maquillaje que la verdad pensaba que ni siquiera existía también hay peluchitos y mantitas para abrigarse en el frío y por supuesto productos de otras series que son bastante conocidas y pues con eso no es suficiente porque este sitio es bastante interesante no se vayan a olvidar de visitar la cafetería temática que está en el primer nivel y también en el mismo sótano al costado de la tienda hay un centro de exhibición o de exposición y yo ya les dije que hubo una de Code Giz pero cada mes o cada dos meses aproximadamente se actualiza con otra serie así que es de visita obligatoria si les gusta el anime en general y la mejor parte es que es 100% gratuito en general escogí estas tiendas porque tienen una gran variedad de productos están en perfectas condiciones y bueno los precios están muy bien pero también hay algunas otras opciones donde hay alguno que otro producto de Sakura y también algunos que son de segunda mano entre ellas está Kabux, Book Off y también Mandarake y pues los enlaces se los voy a dejar por aquí abajo para que puedan revisarlos espero que este video les haya ayudado con su búsqueda cuando estén por allá en Japón dejen por aquí abajo en los comentarios cuál ha sido el producto que se han comprado recientemente sobre Sakura o que quizás les hayan regalado a ustedes recuerden que si está en sus posibilidades compren un producto oficial licenciado para mostrar todo su cariño y apoyo a CarCaptor Sakura muchas gracias por ver este video no se olviden que la agencia de viajes Miki Tour nos ayudó en todo lo que necesitábamos para nuestro viaje a Japón en ellos pueden confiar para comprar sus pasajes de avión hacia Japón o cualquier otro destino también pueden sumarse a los tours turísticos que tienen de temporada en temporada para Japón y por supuesto organizar con ellos sus vacaciones para que solo la disfruten y no tengan que pensar en nada más y eso no es todo porque Miki Tour es el representante oficial del Japan Rail Pass en el Perú y ustedes pueden adquirir este boleto de viajes ilimitados en tren para disfrutar de los mejores paisajes de Japón y por supuesto también es una agencia autorizada por la embajada de Japón para el trámite de visa si se animan a viajar recuerden que les estoy dejando todos los detalles en la cajita de descripción para que puedan acudir a sus oficinas yo se los recomiendo porque siempre tienen las mejores tarifas de acuerdo a la temporada y por supuesto hay una atención personalizada si les gustó este video no se olviden suscribirse aquí abajo a otakupress.p y activar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre el mundo del anime el manga y los videojuegos en la descripción Gracias por ver el video.